Buenos días con todos. En esta oportunidad quiero presentarles el curso de modelamiento hidráulico con Gerlas. Mi nombre es Gerlas Medina, soy ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería con estudios de maestría en Ingeniería Civil. Soy ingeniero consultor con experiencia en el área de hidráulica e hidrología, con conocimiento en el área de modelamiento numérico. Les presentaré los objetivos del curso, comprender el funcionamiento del programa del Gerlas, comprender los conceptos generales del modelamiento hidráulico en modelos 1D y 2D. El alumno será capaz de realizar modelos hidráulicos en 1D de canales y ríos. El alumno será capaz de realizar modelos hidráulicos en 2D de ríos y sistemas complejos. Por último, el alumno tendrá el criterio para poder corregir errores frecuentes durante el periodo de construcción. El contenido del curso está distribuido por 5 módulos. El primer módulo es la introducción al programa el Gerlas, donde veremos la introducción a modelos hidráulicos, descarga e instalación del programa Gerlas, las capacidades del programa Gerlas, la descripción del entorno gráfico del programa y la creación de un nuevo proyecto. El módulo 2 es el modelamiento hidráulico de canales, donde veremos las ecuaciones básicas, la definición de la geometría, la asignación de los coeficientes de reguosidad del modelo, los datos de flujo y condiciones de borde y la visualización de resultados. En el módulo 3 tenemos el modelamiento de estructuras hidráulicas, las cuales son el puente, la alcantarilla, las compuertas y vertederos. En el módulo 4 veremos el modelamiento hidráulico de los ríos, desde la importación del terreno al RASMIPER, la creación del center line, los bank lines, la creación de los flow pads y los cross sections, la implementación de las condiciones de flujo y de borde y la exportación de resultados. Módulo 5, donde realizaremos modelos en 2D sobre inundación, donde generaremos la geometría desde Edit Geometry y RASMIPER, la modificación del terreno en el RASMIPER, condiciones de contorno y de flujo no permanente, la definición de parámetros de la simulación y visualización de los resultados en el RASMIPER. La metodología será la siguiente, son clases en vivo mediante Zoom, se les brindará las grabaciones y materiales de la clase mediante el aula virtual y se programará un trabajo final, el cual reforzará lo aprendido en este curso. Entonces les quiero invitar a este curso, espero su participación.